Estimado estudiante, reciba un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a la asignatura Psicofisiología de la carrera de Psicología. La asignatura de Psicofisiología tiene como finalidad ofrecer los elementos, estructuras, procesos biológicos y psicológicos que explican la esfera psíquica del ser humano. El estudio de la Psicofisiología permite comprender los sistemas biológicos más estudiados por su relación con la mente y el comportamiento entre ellos, el sistema nervioso y el sistema hormonal. En el transcurso de este periodo académico, estudiaremos la organización del sistema nervioso, así como también a la unidad más pequeña de este, que es la neurona, con sus partes y cómo esta célula de nuestro cuerpo es capaz de comunicar información importante a cada parte de nuestro cuerpo. Temas como la organización de los sistemas sensitivos, en el que comprendemos la estructura y función de cada uno de nuestros sentidos, y cómo estos nos ayudan a explorar y conocer nuestro entorno. Asimismo, esta asignatura nos permitirá abordar uno de los temas que en la actualidad se presenta en varios ámbitos, como es el estrés. Temas concernientes a la Psicofisiología del estrés, en el que se determinará el origen de las bases biológicas en las que se produce este estado, las causas y consecuencias en nuestro cuerpo. Estamos seguros de que el estudio de esta asignatura contribuirá en la formación de psicólogos con bases en procesos psicofisiológicos capaces de comprender y determinar el origen del comportamiento humano, desde su desarrollo normativo y patológico. Hasta la próxima.